Memphis Depay fue el encargado de marcar el primer gol del FC Barcelona en la era Xavi. El mismo Depay caía en el área, penal para el Barça al minuto 48, a 3 minutos de haber arrancado el segundo tiempo y el neerlandés no perdonaba, marcando el primer gol para el Barcelona ante el español y por supuesto el primer tanto de la era Xavi. El estratega catalán salió con una sorpresa en el once inicial, hizo debutar a Elías Akomach de apenas 17 años. El primer once de Xavi fue con Ter Stegen, Óscar Minguesa, Piqué, Eric García y Alba, Nico González Busquetis de John en la media y Elías Depay y Gabi en el ataque, así formaba su primer once Xavi con el Barcelona. Sin duda la llegada del nuevo estratega llenado de ilusión a la afición, muestra de ello es la asistencia en el Camp Nou, casi con el estadio lleno se disputó el derbi y el nombre de Xavi y Xavi se coreaba en las gradas. El Barça mostró una mejora en su juego, lo más importante lograron sumar de tres puntos después de varias jornadas de empates, aunque sufrieron demasiado al final del encuentro por no concretar las ocasiones que se les presentó. El poste, Ter Stegen y la fortuna salvó esta vez al Barcelona en el debut de Xavi. Los azulgranas terminaron pidiendo tiempo pero a pesar de esto mostró una mejora en su rendimiento, por supuesto que hay muchas cosas que trabajar pero tiempo al tiempo para Xavi.